Yo creo que realmente es poder desarrollar todo aquello que vas aprendiendo a lo largo del cuatrimestre y ver que todo ese conocimiento tiene una forma, un color, tiene un aspecto realmente que es súper positivo en el sentido de que ves reflejado tu trabajo, no se queda solamente contigo y en tu cabeza sino que realmente lo puede ver todo aquel que quiera acercarse a verlo Poder compartir, poder aprender de las personas que tienes al lado, poder empaparte de todas las ideas que tienen del diseño, de todas esas cosas, todas esas pequeñas cositas que a lo mejor a ti no se te hubiesen ocurrido tienes la suerte de tener a personas que piensan diferente y que te pueden enseñar y enriquecer muchísimo tu propio aprendizaje y aquello que estás creando Crear en grupo es un montón de cabecitas pensando y cada una con su idea diferente y al final lo que sale es enriquecido es como, es mucho mejor que individual, para mí es positivo, muy positivo Yo creo que es fundamental relacionarnos con la tecnología, con las nuevas formas de hacer, con las nuevas herramientas saber manejarlas, saber sacarles partidos, saber usarlas bien, yo creo que es fundamental si no, realmente, si no lo hiciéramos, tendríamos que aprender a hacerlo una vez que salgamos de aquí entonces que ya lo estemos haciendo aquí, que sepamos hacer una página web o que sepamos utilizar algún otro tipo de herramientas es fundamental aprenderlas aquí, porque si no, después te vas a tener que parar para poder aprenderlos fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!